Ella no se quilla, cuando se me ocurre ya janguear con mi pana Tampoco hay problema si regreso en la mañana Si con ella todo el día me paso en la cama Es que ella no me va a soltar Ah, 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 a ella le gusta que le hagan maldades Ah, 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 a ella no le para lo que digan los cuares Ah, 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 a ella le gusta que le hagan maldades Ah, 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 y no le para lo que digan los cuares Le gusta lo agresivo, que en la cama le den castigo Por eso esa tip es loca conmigo Le encanta cuando la amarro en la cama con adhesivo No somos atletas, pero...